¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a resolver un determinante de 3x3 por el método de SADUS Quiero recargar que este método solamente funciona para determinantes de 3x3 No funcionan para otros, solo para dimensión de 3x3 Eso creo quedar bien en claro Bueno, tenemos el siguiente problema, nos dice calcular el determinante por SADUS Es el método de SADUS El siguiente determinante, ¿no? Como podemos ver es un determinante de 3x3 Tenemos 3 filas y 3 columnas Bueno, vamos a proceder a resolver Existen 2 formas Estas 2 formas de poder resolver SADUS es aumentando filas O sea, agarrar las 2 primeras y aumentarlas O aumentando 2 columnas Agarrar 2 columnas y aumentarlas, ¿no? Yo voy a hacer por los 2 métodos Primeramente voy a aumentar filas Por aumentando filas, bueno Voy a copiar el mismo determinante Y donde ya he aumentado 2 filas, ¿no? La primera fila y la segunda fila lo he aumentado Seguidamente del determinante que ya tenía El determinante que ya tenía es este Aumentando 2 filas, he aumentado debajo Estas 2 filas Y ahora sí vamos a proceder a resolver lo que es el elemento de SADUS, ¿no? SADUS lo que hace es multiplicar en diagonal Hacia abajo son positivos y hacia arriba son negativos Entonces procedemos a multiplicar Ya he marcado lo que vamos a multiplicar Primero multiplicamos esto de acá Luego multiplicamos esto de acá Esto de acá Todos son positivos Entonces me va a quedar de esta forma El determinante va a ser igual a Menos 1 No, 1 por 4 por menos 3 1 por 4 por menos 3 3 por 6 por menos 1 3 por 6 por menos 1 Menos 2 por 2 por 5 Menos 2 por 2 por 5, ¿no? Todos con signo positivo Como el signo positivo está adentro Lo he factorizado Y afuera sigue siendo positivo, ¿no? Ahora voy a hacer lo mismo Pero ahora con los Hacia arriba Que va a ser todo con signo negativo Como va a ser todo con signo negativo Toda esa multiplicación con signo negativo Esto con signo negativo Y esto con signo negativo Voy a factorizar el signo Y voy a poner directamente en un corchete Con el signo negativo hacia afuera Si yo incluyo este signo hacia adentro Esto está con negativo Esto lo incluyo Esto va a ser con negativo Y esto lo incluyo Estaría con negativo Entonces lo he factorizado Para que adentro me quede todo en suma, ¿no? Multiplicamos Menos 2 por 4 por menos 1 Menos 2 por 4 por menos 1 1 por 6 por 5 1 por 6 por 5 3 por 2 por menos 3 3 por 2 por menos 3 Y de esta forma ya tenemos Lo que es el procedimiento de Sadus Por el método de filas, ¿no? Aumentando filas Ahora Lo único que tenemos que hacer Es hacer operaciones aquí Operaciones Reducir Y hallar el resultado, ¿no? En la parte de arriba Tenemos 1 por 4 por menos 3 Que sería menos 12 3 por 6 por menos 1 Que sería menos 18 Menos 2 por 2 por 5 Que sería menos 20 Y en la parte de abajo Tenemos Lo voy a hacer aquí seguido Sería menos Menos 2 por 4 por menos 1 Menos 2 por menos 1 2 positivo por 4 es 8 1 por 6 por 5 6 por 5 es 30 Por 1 es 6 Por 1 es 30 Ahora 3 por 2 es 6 Por menos 3 es menos 18 Ya teniendo estas operaciones Voy a hacer desaparecer Los paréntesis de dentro Y me va a quedar de esta forma Más por menos va a ser menos Aquí Más por menos menos Todo me va a quedar con negativo Aquí me va a quedar 8 más 30 Más por menos menos Y 18 Hago las operaciones Menos 12 Menos 18 Menos 30 Menos 20 Sería menos 50 Y de este lado voy a tener 8 más 30 38 Menos 18 20 Ahora sumo esto Y voy a tener Bueno voy a desaparecer Los corchetes Más por menos menos Y menos por 20 Sería menos Entonces aquí ya tengo Esta operación Menos 50 Menos 20 Sería el resultado Menos 70 Ese sería el resultado De mi determinante Por el método de Estas dos Aumentando filas Ahora voy a proceder A resolver el mismo método O sea el mismo problema Este determinante Pero ya no lo voy a hacer Por lo que es el método De aumentando filas Sino aumentando columnas De la misma manera Nos tendría que dar El mismo resultado No tiene por qué cambiar Entonces vamos a hacer El mismo procedimiento Esta vez aumentando columnas Y de esta forma Voy a aumentar He copiado el mismo determinante 1, 3, menos 2 2, 4, 6 Menos 1, 5, 3 Que está en esta parte Y he aumentado Las dos primeras columnas A la parte derecha Al final He aumentado Las dos primeras columnas Estas dos columnas Se definen acá Y ya teniendo esto Entonces sabemos El mismo procedimiento Hacia abajo Son positivos Y asesivas Negativos Empezamos lo que es Hacia abajo Multiplicamos estos 3 Esos 3 Y estos 3 Y serían positivos Y esa multiplicación Va a ser La siguiente 1 por 4 Por menos 3 1 por 4 Por menos 3 2 por 5 Por menos 2 2 por 5 Por menos 2 Más Menos 1 por 3 Por 6 Menos 1 por 3 Por 6 Y ya tenemos La parte hacia abajo Ahora menos Y si la multiplicación Esasivas Todo hacia arriba Negativo Menos 2 por 4 Por menos 1 Menos 2 por 4 Por menos 1 6 por 5 Por 1 6 por 5 Por 1 Menos 3 Por 3 Por 2 Menos 3 Por 3 Por 2 Y de esta forma Ya tengo Mi desarrollo Ahora lo único Que nos queda Es hacer operaciones De esta manera Voy a poder Haciendo operaciones Aquí Tengo menos 12 Aquí tengo menos 20 Aquí tengo menos 18 Y de este lado Ya tengo menos 8 30 Y menos 18 Desaparecemos Los paréntesis Haciendo la operación Entre signos Me quedaría De esta forma Hacemos Sumamos aquí Internamente De los corchetes Y tenemos Que es Menos 50 Menos menos 20 Hacemos desaparecer Los corchetes Y tenemos Que es Menos 50 Menos 20 Es igual a Menos 70 Podemos ver Que de la misma manera Hemos llegado Al mismo resultado Por el método De SADUS Que nuestro determinante Es el mismo valor Y esa sería La solución Al problema Espero les haya gustado El video Denle like Suscríbanse Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias!